Frente a los consumidores, que somos gente que lavamos el cerebro al personal y manipulamos mentes humanas. Frente al sector, los tópicos es que este es un trabajo súper apasionado, súper divertido, que estamos todo el día jugando a la Playstation o al Futbolink. La gente se piensa que estás allí jugando al timpón y con una pelotita tirando a la pared, etc. Y realmente tiene mucho de oficio y mucho de trabajo y mucho curro. Bueno, yo creo que el principal tópico es que la gente piensa que esto es algo como muy de genios, muy de que te fluyen las ideas, es algo que de repente se te ocurren cosas y no, no, nada que ver. Es un proceso de trabajo, al final tienes que sentarte en tu mesa, empezar a buscar referencias, al final es aplicar un método de trabajo como cualquier otra profesión. No tiene nada, tiene una pequeña parte de genio, pero mucho de trabajo.